El fútbol de Costa Rica es impredecible, un día jugás muy bien, otro día jugás muy mal. Un día jugás pésimo y al día siguiente sacás la heroica. Esa es Costa Rica. Señor director, yo difiero de eso, yo difiero de eso, yo difiero de esa posición suya. Pero la historia nos dice que ha sido así siempre. Pero es que lo de hoy pasa más porque no hubo el trabajo previo, sólido, para ver con quién puede jugar. Pero usted lo está enfocando nada más en la lectura del rival y hasta también lo que usted hace. Sí, nosotros no jugamos nada, Morita, de media cancha para arriba. Claro, porque nos presionaron distinto. Aquí lo dijimos, usted mismo lo dijo. No es que le quite mérito a Costa Rica contra Arabia Sondita, pero el equipo que nos presentó a Arabia Sondita jugó muy flojo. Palabra más, palabra menos. El partido contra nosotros ya no frío. Porque yo, a ver, yo en mis TikToks y todo, a mí me gusta levantar a la gente. Pero yo en frío, Costa Rica-Arabia pudo haber sido 3-1, a cómo pudo haber sido 2-2. O 5-1 también. Sí, también, porque el primer tiempo fue muy bueno. Porque el rival... Pero al final de cuentas, yo creo que, digamos, contra Arabia no sobró nada, pero se tuvo eficacia y contundencia en ciertos momentos del partido. Entonces, hoy no la tuvimos. Porque yo creo que... Claro, porque... Pensamos que el rival iba a ser igual de flojo que Arabia. Pero en la teoría, todos pensábamos eso. Yo no los mato. No, 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 pero yo lo que creo es que no... Hay que aceptar una cosa. Yo esperaba que el partido difícil fuera contra Arabia. Todos pensábamos... Eso sí hay que aceptarlo. Pero lo que yo digo es que el cuerpo técnico, sea vivas o sea quien sea, no puede asumir nada. Tiene que indagar y tiene que ver con qué rival voy a jugar. Y a partir de eso es ver qué voy a plantear. Porque prácticamente salimos con el nuevo equipo. Pero, José, usted es según el rival. O sea, usted lo plantea según sus capacidades. Pero es que, José Eduardo... No, es que es una cosa mixta. O sea, qué capacidades tengo yo y con quién me voy a tocar. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Pablo Bento sí nos estudió a nosotros. Sí tomó nota de ese partido contra Arabia Saudita. Y entonces dice, las debilidades. Vamos a empezar por los costados. Te pregunto. ¿Nosotros teníamos un partido para estudiar Emiratos Árabes? ¿Con Pablo Bento? No, pero por lo menos se hubiera visto algún patrón. ¿Y cuál? Algo más importante. ¿Cómo ahorita me estás perdiendo? No, no, no. Me estás respondiendo vacía. No, no, no. ¿Cómo juega? Hay que ver cómo juega. Pero ahora hay un técnico nuevo. ¿Qué voy a decir algo, mi querido? Hay un técnico nuevo. Perdón, señor director. Hay un técnico nuevo. Entonces, el partido tiene un desarrollo. ¿Cómo jugaba Corea? No, no voy. Corea en el Mundial. ¿Cómo jugaba? Ni se asemeja a esta... ¿Por qué? Porque tiene otras características. Exacto. Entonces, ¿cómo se lo puede? No, no, pero voy a eso. A los 15 minutos... Ya 8-0. A los 15 minutos, si te tiene que darse cuenta, ya el rival te ha dado parámetros. Esa es otra cosa. Y tampoco hubo respuesta. Que el partido te diga, no es por aquí. Ah, ok. Pero lo previo, yo lo veo... No, yo tampoco. Además, perdón por meter otra vez la muerte de don Erick, pero entre la enfermedad de don Erick y el viaje de la selección, es un desastre. Sí, sí, sí. O sea, recuerden que los vuelos se cancelaron, que los jugadores durmieron en el aeropuerto. Ahí no hay nada que agregar, eso es así. Entonces, de ahí a decir, ah, nos sentamos a ver al rival o... No, 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 pero un partido absolutamente desnaturalizado, totalmente desnaturalizado. Pero yo lo digo, yo lo digo, tanto por hoy, pero no tanto por lo que pasó, sino por lo que puede venir, que es que nos ha pasado muchas veces. Lo que puede venir es que el técnico desinado, sea Guardiola, sea Milito, sea Osorio, sea Gareca, o sea, el que sea, tiene que darse cuenta que Costa Rica históricamente se comporta de manera irregular. Irregular. ¿Cómo fue la eliminatoria de camino al mundial? Un técnico llega y dice, ah, clasificaron, muy bien. Y para ver partidos. Que es este desastre. Y después se da cuenta que ganamos en El Salvador, y que empatamos en México, y que le ganamos a Canadá y Estados Unidos. ¡Eso somos! Para mí hay en manos de entrenadores.